La sensación del trabajo bien hecho, porque la verdad no fue fácil, pero muy contento y muy orgulloso de todo lo que hicieron esta noche, porque podía pensar, bueno, era una noche especial, hemos tenido, hemos conseguido lo que buscábamos y muy contento por los jugadores, porque lo que hicieron juntos ha sido fenomenal. Lo que puedo decir de Cristiano Ronaldo es que estás demostrando lo que eres, lo que es, lo que es el mejor jugador del mundo y que cada vez es lo que hace que es un jugador especial. La noche es mágica para mí, porque obviamente no puedo mentir que estoy muy contento por marcar tres goles, yo he aumentado mis cifras, pero lo más importante fue el equipo, el equipo ha estado muy bien, intensa, ha jugado bien y fue una noche muy bonita.